Para hacer polvo a la gripe en caliente, en tu revista Buen Hogar encontrarás el nuevo antigripal Numonil T. Un sobre de Numonil T en agua caliente alivia rápidamente las molestias de la gripe. Exige en la revista Buen Hogar el nuevo antigripal Numonil T. El polvo que hace polvo a las molestias de la gripe en caliente.